Si bien se han ingresado notas al municipio y ante proyectos con la traza, no ha entrado nunca el proyecto ejecutivo definitivo, que es lo que necesita el municipio para dar el correspondiente permiso de obra. Los permisos de obra, de cualquier obra, sea en la vía pública o de una obra privada, se dan con un plano muy detallado, con niveles, alturas, toda una serie de cuestiones técnicas que aquí no están. Aquí solo sabemos por qué calle va a ir la traza, y más nada. Por eso, es decir, en primer lugar, en este sentido, negar categóricamente al presidente del NRFE, no es que el municipio está demorando nada, es que no hay nada que aprobar porque no ingresó el permiso como corresponde. Y lo que es más grave, es decir, la preocupación si el proyecto ejecutivo efectivamente existe, porque nadie lo ha visto. No es lo mismo tener un anteproyecto, un dibujo en un plano, sino que el proyecto ejecutivo con todos los niveles. Si el proyecto ejecutivo no está, todavía vamos a tener por delante varios meses más hasta que se pueda poder avanzar con la obra. ¿Llamar a la licitación y demás? No hay licitación posible de obra si no está el proyecto con todos los detalles, porque ese proyecto es el que define ciertos costos, inversiones, cuánto se va a remover de tierra, por ejemplo. No es lo mismo si el caño va a un metro, que si va a dos metros, porque lo que se mueve de suelo es totalmente distinto. Entonces los costos son muy distintos. A propósito, se dijo también en el consejo que era una obra inviable. Desde la posición dijeron eso. Ustedes que, teniendo en cuenta que arrancan el Parque Garay, llega hasta Rincón, excede, después la segunda etapa, ¿es posible? Digo, es una obra sumamente compleja. Eso es cierto. Inviable, la tecnología lo permite todo, creo, pero es sumamente compleja. Ahora, efectivamente hay que romper media ciudad, por sector muy complicado, con caños de 80 metros, porque es el tamaño mínimo que hay que enterrar, que hay que enterrarlo todo junto, no se puede tunelar, sino se puede ir con túneles por debajo del pavimento. Es decir, bueno, en una cuestión que nosotros en su momento alertamos. Aquí se decidió que haya un gasoducto que llegue hasta Arroyoleyes. Finalmente, nosotros nos preguntábamos si no había otra alternativa, hasta Santa Rosa Calchines, perdón. Nosotros nos preguntábamos si no había otra alternativa para llegar hasta Santa Rosa Calchines, porque si lo que se trataba era de abastecer, colastiné, rincón, la menor cantidad de usuarios, las obras necesarias no eran otras y no era necesario meterse en romper media ciudad y se podía arrancar con un caño desde el pozo directamente. Exactamente.